Gracias por seguir con nosotros. El presidente Danilo Medina inauguró cuatro escuelas en Atomayor construidas a un costo de 192 millones de pesos. Flor Ángel Grullón viajó hasta allá para preparar el siguiente reporte. Vamos a ver. En realidad se trata de dos centros nuevos y dos ampliados, los cuales suman 74 aulas, 45 recién construidas y 29 reparadas. Con laboratorios de ciencia, laboratorios de informática, bibliotecas, canchas mixtas, áreas administrativas, cocinas y comedores. Las escuelas puestas en funcionamiento son las básicas Villa Ortega, Bernardo Pichardo y San Rafael. Además el Liceo El Buen Samaritano. Todas se integrarán a la tanda extendida. Y de lo que se trata esta propuesta pedagógica es de disponer más tiempo, más espacio para el desarrollo del mismo currículo oficial. Pero ahí vamos a trabajar un currículo actualizado que será enriquecido. El público se regocijó ante la noticia de que cuatro estudiantes de Atomayor formaron parte de la delegación dominicana que obtuvo 10 reconocimientos en el modelo internacional de las Naciones Unidas, celebrado en México el mes pasado. Tanto al llegar como al retirarse de la actividad, algunos se expresaron descontento ante el mal estado de la entrada posterior de la Escuela Villa Ortega, en donde se efectuó uno de los dos actos inaugurales. Poco antes de la ceremonia se colocó grava, pero aún predomina el lodo y el excremento de ganado. El gobierno ha construido 66 escuelas en 11 provincias y el Distrito Nacional, con un total de 788 aulas, 674 nuevas y 114 remodeladas. Florangel Grullón, NSDN.